Lo que pasa es que yo me encontraba pescando y siempre encontraba ese animal. Luego de tanto encontrarlo, anoche se prendió en un anzuelo y logré sacarlo hasta aquí a la casa. ¿Cuál fue su impresión al ver ese animal? La impresión no es tanta porque ya estoy acostumbrado a encontrarlo de vez en cuando. ¿Usted qué peso calcula de ese animal? ¿Usted qué le está pidiendo a las autoridades competentes para que vengan por el animal y se lo lleven para su hábitat correspondiente? Sí señor, es correcto, eso es lo que quiero, que de pronto vengan los de Cortolima a ver si se lo llevan para un hábitat de ellos. No para sacrificarlo, no, es para que él viva dentro del hábitat de ellos. Bueno, usted nos comenta que en la quebrada se encuentran aún más caimanes, podríamos decirlo, cocodrilos. Y usted dice que puede ser peligroso para los que vayan a pescar allá. Y para los niños, más que todo lo hago también por lo que es peligro para los niños. Y ahí he visto uno más grande, pero ese no se ha prendido. Ha dañado los antuelos, pero no se prende.